En el espacio del micro de la Clínica Modelo le tenemos que dar la bienvenida a Informadísimas al Dr. Diego Ascona. Su especialidad es Flebología y lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Lo saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte. Bueno, la Flebología es un tema apasionante que mucha gente lamentablemente lo padece, pero explícanos a qué se dedica el médico flebólogo. Bueno, la Flebología puntualmente es el estudio de los problemas circulatorios a nivel venosos. Puntualmente, como dice su palabra, es el estudio de la parte flebológica, o sea, las patologías venosas en sí. A eso se le agrega también la parte linfática, que es patología venosa y linfática, y viene de la mano en mi especialidad como cirujano vascular de la parte arterial, entonces complemento la parte circulatoria en general. Ajá. Cuando uno habla de Flebología, hace, ¿no?, esta sinonimia, empieza, dice Flebólogo Várices, ¿no? Es lo primero que asocia, pero entendemos que es una especialidad bastante más integral, doctor. Sí, es una especialidad que abarca la estética, abarca la clínica en lo que es flebología, abarca la linfología, que es el estudio del sistema circulatorio linfático, y en general hay especialistas que abarcan también la parte circulatoria arterial. También eso involucra lo que es curación de heridas, tratamiento de complicaciones, estos problemas circulatorios también. Ah, o sea que la verdad que es amplísimo. ¿Cuál es, doctor, tu especialidad? Bueno, yo soy cirujano vascular periférico y soy flebólogo también, entonces abarco la especialidad circulatoria en general. Si uno tuviera que hacer un ranking de las mayores consultas o las demandas que hoy presenta la gente en consultorio, ¿qué es lo primero, doctor? En general está marcado por la época del año, pero mayoritariamente los problemas circulatorios pasan por dolor muscular, cansancio, pesadís que es el 70% de las consultas, y después complicaciones de aparición de varices de distintos tipos. A ver, ¿la mala circulación da cansancio muscular? La mala circulación puede dar cansancio muscular o no, puede tener pacientes sintomatología o no, tenemos pacientes con varices floridas que no tienen sintomatología de ningún tipo, y tenemos pacientes con varices muy, digamos, telangiectasias, varices reticulares, son varices de la piel que presentan sintomatología, que ahí viene de la mano también de la parte linfática, de los problemas linfáticos, no solamente son causa venosa, los problemas de dolor, de pesadez, de cansancio, de hormigueos, no tienen relación directa con la parte venosa siempre. Ah, qué interesante. ¿Las varices siempre se presentan en las piernas? ¿Pueden estar en otro lado? ¿Hay algún tipo de síntoma que, bueno, empiezan a mostrar que allí hay un tipo de problema? Las varices en sí, de por sí, es una deformación de una vena. Eso es una deformación. Un tipo general, bien. Que provoca una mala circulación. Dentro de eso tenemos venas en distintas partes del cuerpo. Nosotros, varices de miembros inferiores es lo que mayormente la gente conoce, pero hay varices utedinas, hay varices a nivel de piso de pelvis, que hacen lo que llaman un síndrome de congención pélvica, hay varices testiculares que es lo que llaman el varicocel, las mismas hemorroides son varices rectales. Claro. Hay varices de distintos tipos con distintas especialidades, ¿no? Acordes. ¿Tiene una predisposición hereditaria? Sí, la incidencia, o sea, la herencia es uno de los factores más importantes. Sí, altísimo. ¿Cómo hacemos para prevenir? Sí, bueno, si no tenemos esta predisposición, pero ¿cómo podemos hacer para prevenir, tener una buena circulación y evitar que se originen? Bueno, primero, de por sí, sabiendo que hay antecedentes en la familia, consultar en su momento con o sin sintomatología. ¿A partir de qué edad? Realmente, en general, la genética se expresa muy temprano, a temprana edad. Hablamos de 20, 25, tanto en hombres como en mujeres. Obviamente que la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Y después de no tenerla, bueno, consultar por síntomas. Muchas veces aparecen síntomas como los que estuvimos hablando recién, de pesadez, de cansancio, de hormigueos, de edemas en las piernas, de molestias que muchas veces los pacientes no saben definir bien. Bueno, la consulta con el especialista, por lo menos es una evaluación en su momento para ver en qué tipo de problema está o no lo está, previniendo o nuevamente tratándose en unos años, así sucesivamente. Claro. ¿En cuánto incide la vida diaria? Digo, esto de caminar, comer medianamente bien, hacer actividad física, estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada. ¿En cuánto incide esto? Es muy importante esto porque es uno de los factores tan importantes como la genética. O sea, la calidad de vida va de la mano de los problemas circulatorios. Si nosotros tenemos un buen peso, un peso acorde a la edad, talla y nos desarrollamos con una actividad física rutinaria, evitamos el sedentarismo, una buena hidratación, el problema circulatorio no significa que se va a evitar. No se va a curar mágicamente, claro. Sí, no se va a evitar, pero va a ser mucho mejor el manejo, va a ser mucho más lenta la evolución del proceso circulatorio de la difusión. Entonces, es importantísimo tener esa pata también dentro del tratamiento acorde a lo que vaya a tratar el especialista. Recién nos decía el doctor en la antesala que, bueno, tanto mujeres como hombres consultan, por ahí sí, más las mujeres. Y si vamos a la parte estética, nos decía, bueno, una parte estética o una parte clínica. La parte estética, el tema de las arañitas, eso, digamos, también califica como para decir, bueno, voy a ver un flebólogo, tengo que atenderme con un flebólogo. Sí, las famosas arañitas que son varices reticulares, a las que se suman otro tipo de varices que son telangiectasias, este tipo de varices pueden presentarse solas, pueden presentarse con o sin síntomas, pueden presentarse con un problema circulatorio, como la llama la gente, un problema circulatorio interno en la pierna. Lo importante es ver qué es lo que quiere el paciente. Hay pacientes que quieren una mejoría estética y entran solamente en la parte de fleboestética. Hay pacientes que quieren evitar complicaciones mayores, que eso también lleva a la parte de un tratamiento que lleva también a su mejoría estética también. Un poco es determinar qué tipo de paciente uno tiene adelante, qué tipo de tratamiento, qué tipo de vida tiene, qué es lo que busca y ofrecerle distintos tipos de tratamiento a esto. ¿Quiénes consultan? ¿Más mujeres que hombres o indistinto? El grueso son más mujeres que hombres y dentro de las mujeres la edad es muy diversa. O sea, a partir de los 18, 20 años, hasta los 70, 80, hombres lo mismo. Hay hombres, generalmente el adulto joven que llamamos nosotros, menores de 50 años, ya con genética presenta patología venosa, pero en general mayor es la incidencia en mujeres. Hablábamos también, doctor, que los tratamientos en este sentido han evolucionado muchísimo. Hoy, ¿cómo se analiza? Y bueno, depende por supuesto del diagnóstico. ¿Cómo son esos tratamientos? Bueno, los tratamientos arrancan básicamente con un diagnóstico. Lo ideal es evaluar a un paciente, hacer una evaluación de todo su problema circulatorio a través de un estudio que es la mano derecha nuestra, que es el ECOOPER, que es lo que va a determinar en nosotros su problema circulatorio y mapear su problema circulatorio a nivel de los distintos sistemas, cómo están funcionando. Y a partir de ahí, ofrecerle los tres tipos de tratamiento que hay en flebología, lo que es tratamiento médico, lo que es tratamiento de, lo que es esclerosante con láser, que es lo no quirúrgico, para que la gente lo entienda, y lo quirúrgico, que es lo quirúrgico convencional o lo quirúrgico con láser. En esos tres pilares se basa el tratamiento de lo que es la flebología. Bien, ¿se ha estudiado, bueno, en qué porcentaje la población tiene problemas circulatorios? La incidencia es alta. A ver, digo esto porque depende muchas veces desde una profesión, desde una patología agregada que puede ser cambios hormonales, también depende del área geográfica, de la altura a nivel del mar donde vive la gente. Entonces todo eso influye muchísimo en la incidencia de distintas poblaciones. Pero es una patología muy frecuente, poco atendible, y que las complicaciones a veces son muy invalidantes. Uno poniéndose a pensar que a veces la aparición de una úlcera complica a un paciente. El hecho de evitar ir a una pileta o ir al mar o tener sus vacaciones rutinarias parece algo sencillo lo que uno está diciendo, pero lo invalida en todo esto socialmente. Claro, sí. Esas piernas que por ahí uno ve con las varices todas como retorcidas, eso ya es que llegó a un extremo y si se hubiera tratado antes no se hubiera llegado a eso. ¿Cómo es? El dejar pasar es peor, ¿no? Sí, a ver, todo tiene tratamiento, ese tipo de varices tienen tratamiento. Obviamente que eso lleva su tiempo de evolución. Esa vena grande que se ve no era así 10, 15 años atrás, aumentó de tamaño. Cuanto más tamaño tiene, más lesiones en todos sus tejidos alrededor, en piel, más lesiones para remover el problema circulatorio que vamos a tener. Pero bueno, es solucionable. Obviamente que esto hace, tiene consecuencias el hecho de seguir evolucionando de esta forma la parte venosa y tiene sus complicaciones. Seguro. A cada uno de los especialistas, doctor, vamos a recordar que estamos con el doctor Diego Ascona, el flebólogo, a cada uno de los especialistas les vamos preguntando qué ha pasado con pacientes o con consultas post-COVID, ¿no? La gente que, bueno, tuvo COVID, si ustedes en su especialidad han visto que hay, no sé, mayores casos, mayores cuadros de, no sé, de trombosis o algún tipo de patología o de trastorno luego de este virus. Sí, el COVID puntualmente lo que se vio en flebología es que aumentaba la incidencia en lo que era la trombosis venosa. De hecho, se vio en el primer año de la pandemia en lo que era la internación, previa, antes la vacunación, y se vio lo mismo post-vacunación en lo que es la utilización de la vacuna. Determinadas vacunas puntualmente generaron mayor cantidad de incidencia en trombosis. En general, el COVID en sí generó fenómenos protrombóticos que abarcan esos fenómenos protrombóticos a la trombosis venosa, así como provocaban los famosos infartos, eventos tromboembólicos pulmonares. Eso tiene que ver con los coágulos que también se presentaban a nivel venoso. Aumenta la incidencia durante la enfermedad, aumenta la incidencia en determinadas, no es por suerte frecuente, pero existen determinadas vacunas y sobre todo con factores de riesgo. Pacientes con muchos territorios varicosos, con antecedentes de trombofilias, tienen mayor protección a generarlo. Exactamente. Sí, por supuesto. Ya para ir despidiéndolo, doctor, y agradeciéndole la visita aquí al piso, no sé, ¿está bien cuando alguien se va a sacar sangre y no te encuentran las venas o aquel que se le nota mucho? No tiene nada que ver cuál está bien, cuál está mal. Claro, porque a uno se le notan más que a otro, ¿no? Claro, viste que hay chicos que se les notan mucho las venas, otros que no. ¿Cómo es? Bueno, empezamos la charla hablando de que era una varice, que era una deformación venosa. Y eso es parte de la respuesta. O sea, nosotros tenemos venas en distintas partes del cuerpo y esas venas que estamos hablando, que son las de miembros superiores, que en general se extraen sangre, no están deformes, se marcan. Son pacientes, algunos más venosos que otros, algunos son más fáciles de extraer que otros, pero en general el paciente que tiene una vena marcada es una vena que no está deforme, que no está elongada, que no tiene alteración de la circulación y que no es una varice. Entonces, no hay problema, podemos seguir utilizando esas venas. Punto aclarado. Ahí está, ahí está. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo aquí hoy en informadísimas. Ha sido muy amable y si alguien tiene una consulta en relación al tema, van y lo visitan allí en la Clínica Modelo. Cómo no. Gracias, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Muy bien. El doctor Diego Ascona, flebólogo, atiende allí en la Clínica Modelo, como siempre se trabaja en la clínica de forma integral, así que podés ir directamente y si no, también con interconsultas como se trabaja allí.